Más de 100 estudiantes de la Escuela República de Panamá en Santo Domingo Este fueron beneficiados con lentes a través del programa de salud visual Ver Bien para Aprender. Y con esta acción social se da solución a cientos de familias de escasos recursos. Este programa a la fecha ha entregado más de 20.000 lentes a estudiantes de manera gratuita. Asimismo, 20.000 maestros han sido entrenados para realizar agudeza visual a los alumnos. La entrega fue realizada por la Fundación Ramiro García, el Instituto de Bienestar Estudiantil y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo. Saben ustedes que muchos padres no se enteran de que los hijos sienten un malestar. De hecho, no se enteraban ni siquiera muchos maestros hasta este punto en que se ha hecho un reconocimiento de ese problema y se comienzan a entrenar. Muchos niños estaban teniendo déficit a la hora de aprender y no se daban cuenta los maestros o en la casa que se trataba de una respuesta a su falta de visión. La incomodidad de estar cerca a una pizarra, en muchas ocasiones de leer algo que estaba muy cerca o de leer algo que estaba lejos. Y es importante porque no en todas las escuelas ha llegado el programa y tal vez usted tiene un caso en su vivienda. Un hijo suyo que necesita que abra los ojos y que le preste atención a los detalles para saber si necesita espejuelos.